Viejo Buenos Aires Como has cambiado rincón de mis amores Sueño de tus albores Que despertan tu grandeza Y en tus honores Que escondieron la tristeza de tus cantores Que ya no se ven más dónde estarán Oh, mi Buenos Aires Creciste en luces Como buscando el cielo Tan solo te quedó Del tiempo aquel La voz de Carlos Arden Ayer rodaban tus tantos arrojados Formillas, cremos y montellas El tiempo nada dejó Y en tu brillar de estrellas ¿A ver? Ayer? ¿A ver? ¿A ver? Sí, la voz de Carlos Arden El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrellas todo cambió Calle corrientes, dulces musas de bohemia Quiero amarrado vivir a tu querer El tiempo aquel, la voz de Carlos Jardín Ayer rodaban tus tantos en fracos, bombillas, cretos y bombillas El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrellas todo cambió Calle corrientes, dulces musas de bohemia Quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir Vivo en los aires cuando te vuelvo a ver Tan solo te quedó el tiempo aquel, la voz de Carlos Jardín Ayer rodaban tus tantos en fracos, bombillas, cretos y bombillas El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrellas todo cambió Calle corrientes, dulces musas de bohemia Quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir Mi buenos aires cuando te vuelvo a ver Mi buenos aires cuando te vuelvo a ver Calle corrientes, dulces musas de bohemia Calle corrientes, dulces musas de bohemia Calle corrientes, dulces musas de bohemia forgett удар Visos musas de bohemia Calle corrientes, dulces musas de bohemia Calle corrientes, dulces musas de bohemia Calle corrientes, dulces musas de bohemia El hecho de los revolutionary